Aunque solo vamos unos meses Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos vos y yo La gente nos dice que estamos locos Que deberíamos ir poco a poco Pero yo siempre hago lo que siento Y siento que debemos estar juntos hasta viejos Antes de conocerte estaba roto Y sin querer empezamos nosotros No sé qué somos, pero no te miento Ganaría el tiempo Oh, oh, oh Bailemos una cumbia pegadito vos y yo Ven que te lo enseño despacito el uno y dos Suavecito te lo digo al oído Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos vos y yo Volví a quererte el amor por otra Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos vos y yo Volví a querer el amor por vos La gente nos dice que estamos locos Que deberíamos ir poco a poco Pero yo siempre hago lo que siento Y siento que debemos estar juntos hasta viejos Y es que por vos yo siento cosas Creo que son esas malditas mariposas Que al principio de los cuentos son hermosas Pero después se van volviendo venenosas Y yo, y yo al amor le tengo miedo Te hago llorar y yo te juro que me muero Contigo todo lo que hacemos es sincero Todos los días son catarse de febrero Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos vos y yo Volví a querer el amor por vos FIF Sin querer y para siempre DJ Patan Beats Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video